Y cualquier próximo paso que me ven a mí a punto de casarme, de convivir, les pido a cualquiera de ustedes, que me queden un tiro en la rodilla. Cuatro o cinco meses nos vamos a ver una etapa de revista, estoy muy enamorado, José Fiela es el amor de mi vida. No, 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 pero José Fiela es alguien que salimos un par de veces acá a partir de marzo, creo. Sí, uno conoce mucha gente, he conocido mucha gente estos meses. ¿Te esperabas esta repercusión mediática? No, no esperé nada, ni busqué nada, ni nada, salí, punto, un viaje que tenía programado y a la mierda, coincidió que estaba ella allá en Barcelona y nada más, no viajó conmigo, no, nada. No estoy conociendo. Hablamos mucho, tenemos buenas charlas. Lo digo a todas las personas, es un ser maravilloso. Sé que Romina, palabras de pie, la autorizó a decir solamente que le hubiera gustado por ahí, o cierta, no sé, no era la palabra prolijía, pero por ahí con cierta organización esto. Te pregunto por ahí, ¿te pudo haber molestado vos que te sacan una foto? Vos estabas, estás soltero. No me molesta, yo digo, con respecto a Romina y la prolijía, tal vez eso hubiese sido. Pero bueno, hay otra parte de la historia. Está todo bien. Un viaje que yo ya tenía programado, ya lo tenía cerrado y todo. Tenía armado las reuniones y todo. José Fiela estaba en Barcelona, si no me equivoco, venía de Marruejo, venía de un viaje a la vicio. Le dije, creo que venía a ver los Stones, vino, vino esa cena y después ella siguió con los suyos y yo con lo mío. No estoy en plan de ponerme en pareja. José Fiela es una amiga, como hay otros amigos y amigas. Algunos ya la vieron, otros no. Punto. Con José Fiela Pouso son muy buenos amigos. Me gusta mucho más este Jorge relajado y divertido que el que ataca a Susana. Me gusta más este Jorge hablar con él. Y además habló, se hizo cargo de la situación. Amiga. Amiga. Amiga, bien. Tengo ganas de ponerme en pareja, dijo. Fue muy claro cuando yo le consulté esto de si existe la posibilidad de que en 3, 4 meses veamos una etapa de revista en donde digas, estoy enamorado del Pouso. Me aclaró. Definitivamente no. Y de hecho dijo, es una amiga y he conocido a muchos amigos y amigas en este último tiempo. Que no han visto. Que no han visto. Para mí, José Fiela nos había dicho también que ella es como un espíritu libre, que es un amigo entre muchos otros. Lo que pasa es que ella, ella deja en claro que hubo algo más, que una simple amistad. Porque incluso dice, no nos vamos a quedar encerrados en un hotel. Esa está dice que no es para la charla, claro. Se lo tomaron muy distinto. Para mí. Pero igual él habló, digo, ustedes que saben de esto. Digo, llegó y habló y dijo, sí, bueno, nos encontramos, vamos a comer.